Lo voy a probar, como sea una pastilla de combustible, aquí me quedo ya. Lleváis muchísimo tiempo pidiéndome que haga raciones de comida militar veganas, que haga kits de supervivencia veganos, y al final lo he conseguido. Aquí tenemos el kit de supervivencia vegano en una lata. Vamos a descubrir qué hay dentro. Y lo que muchos os preguntáis, ¿se puede sobrevivir con un kit de supervivencia para veganos? Vamos a descubrirlo. ¡Bienvenidos a Curiosidades con Mike! ¡Vamos allá! En la parte frontal vemos que es vegano, se indica que es un kit de supervivencia en una lata, y es que realmente esto parece una lata de judías o algo parecido. En la parte superior podemos leer que es 100% friendly, o sea que es 100% respetuoso con los vegetales. Es que no puedo. Vamos a abrirlo y a ver qué es lo que encontramos. Vamos, atentos, mirad, viene una lata, está completa, o sea, es una lata de verdad. Venga, abrimos y a ver qué hay, ¿eh? A ver qué hay. No miréis, no miréis. Vamos a ir sacándolo poco a poco, ¿vale? Para hacerlo más emocionante, porque esto promete. Lo primero que encontramos es una pequeña etiqueta, bueno, de ingredientes y demás. Lo dejamos ahí. Bueno, esto es un chiste que vosotros lo leéis, yo pronuncio estas palabras y el jefe me fulmina, vamos. Entonces, vamos a sacar más cositas. A ver, tenemos, mira, ya empezamos a tener cosas interesantes en este kit de supervivencia en una lata para veganos. Soja, soya, un sustituto de la leche. Vamos a ver, vamos a abrirlo y a probar. ¿Esto cuándo caduca? No lo pone. No sé cuándo caduca esto. En marzo del 2021, está requete caducado. Pero bueno, voy a olerlo de todas maneras. Huele... Esto huele como a papel triturado o cartón triturado, con una batidora o con una mix ahí en agua. O a pintura. Madre mía, ¿eso se lo bebe la gente? Vamos a ver, un cubito. A ver qué hay en este cubito. Uf, que no me repongo, ¿eh? Abrimos, abrimos. ¿Es chocolate? ¿Qué es esto? Se está... Bueno, habéis visto la temática, ¿eh? Vegano, pues en el campo estamos con las plantitas y todo esto. Se está desmenuzando completamente. No sé si esto es para... Es una pastilla de combustible. No, huele a café. No, huele a café. Lo voy a probar como sea una pastilla de combustible aquí me quedo ya. Creo que es café. Café muy amargo. Pero vamos que tampoco... Tampoco descarto que sea una pastilla de combustible por el sabor que tiene. No lo sé. Hombre, el café es respetuoso con los veganos. Pero ese... Ah, y espera, puede ser que sea una pastilla como de estas de... Para dar sabor a las comidas, ¿no? Con verduras y tal ahí comprimida. Una pastilla de becren que muchos conocemos. Bien, un imperdible. Nunca puede faltar en un kit de supervivencia. Esto puede servir para mil cosas. O sea, con menos MacGyver te hacía un invento, ¿eh? Y te sacaba de cualquier apuro. Con una carita feliz para que siempre estés sonriendo. Bueno, comer solamente verduras y vegetales requiere de fuerza, ¿eh? Esto es un poquito de tofu con una carita feliz. Y no es comestible, ¿eh? Es solamente un adorno. Esto es muy gracioso todo, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué más han incluido en el kit de supervivencia para veganos en una lata? Es una bola del mundo, un llave, ¿no? Se puede abrir. No, no se abre. Sí, 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 se abre. Mirad, pues dentro podéis guardar cualquier tipo de objeto. Por ejemplo, algodón para después hacer fuego. Así que este invento está muy bien y está camuflado. Nadie podría sospechar que en este llavero podríais esconder algodón para hacer un fuego. O cualquier otra cosa, que sé, que tú quieras. Tenemos también un caramelo que nos invita al amor, ¿no? Dice, el amor es dulce. Voy a probar este caramelo. Mmm. Tiene un gran sabor a fresa y a nata. Está muy rico. O sea, de verdad. A por más. A ver qué más hay en este kit. A ver. Bueno, ha salido un pollito. Pero es un muñequito, ¿vale? No es para comer. Es, bueno, pues para que siempre tengan presente los veganos. No soy vegano, ¿eh? Pero soy respetuoso con los veganos. A ver, muchos de vosotros tenéis dudas sobre la diferencia entre vegano y vegetariano. Bueno, vegano es que no toman nada de los animales. Ni a los animales se los comen, ni nada que salga de ellos. Así que no comen ni huevos, ni leche, ni miel. Mientras que los vegetarianos no comen, digamos, la carne, no se comen al animal. Pero algunos de ellos sí toman productos que salen o tienen origen animal. Como por ejemplo la leche, los huevos, la miel. Pero dentro de los vegetarianos hay algunos que no toman huevos, hay algunos que no toman leche, hay algunos que no toman miel, hay algunos que no toman nada de esto, otros... Y hay combinaciones, ¿vale? Yo creo que la diferencia ya queda clara. Es que algunos en las raciones de comida militar dicen, pero ahí pone que es vegetariana y hay huevo. Claro, es que hay vegetarianos que sí comen huevo. Si no comieses nada de nada de nada, sería ya vegano. Pero ponía vegetariana. Bueno, pues aquí tenemos al pollito Manolo, que está por ahí y lo vamos a dejar a un lado. Venga, vamos a sacar más cosas. En este kit de supervivencia os recuerdo que no puede haber nada de carne, no puede haber grasas animales. Es vegano, no puede haber nada de eso. Entonces esto estará hecho a base de aceites vegetales y similares. Maíz, colorantes... Uy, los colorantes... Cuidado con los colorantes. Porque el colorante tiene que estar muy bien especificado, ¿vale? Porque el colorante rojo, el típico colorante rojo, se extrae de la cochinilla. Y además las hembras, porque son las que tienen mayor cantidad de la sustancia que da ese color rojo a muchos alimentos. Como por ejemplo los yogures de fresa, que llevan esa pigmentación. Lo que hacen es batirlas, después extraen esa sustancia roja... Un show, un show. Y muchos de vosotros seguramente ni lo sabíais. Pues ahí lo tenéis. Más cositas. Es una piruleta... A ver, orgánica. Pone que es orgánica. Es de cereza. Estamos viendo por aquí unas cerezas y tal. Vamos a probar. A ver qué tal está. Ábrete. Ábrete. Ahí vamos. Vamos a probar. Mmm, está riquísima. De 10. Pero es un kit de supervivencia. Necesitamos más materiales. A ver. ¡Uh, mira! Esto está muy bien. Un cuchillo y un tenedor de madera. Son biodegradables. Respetuosos con el medio ambiente. Eso sí. A ver. La madera se extrae de los árboles, ¿eh? No lo olvidemos. Después vendremos con... Primero los plásticos. Después los árboles. Después, cuando nos demos cuenta, no tenemos nada para usar, ¿eh? A ver, venga, vamos, vamos. Hay que buscar el equilibrio, ¿verdad? Unas semillas. Tenemos semillas para plantar. Y así poder... Es un kit de supervivencia. Entonces podemos crear nuestro propio huerto con girasoles. Y conseguir así más semillas de girasol. Más pipas. ¿Veis qué bien? Oye, pues tenemos... Este kit está funcionando, ¿vale? Dentro de lo que cabe, con un poquito de toque de humor. Pues está resultando muy divertido e interesante. Hemos aprendido ya la diferencia entre vegano y vegetariano. Tenemos semillas para plantar un huerto. Y aquí tenemos, pues, unos caramelos. Uy, esto es muy rojo. Estos colorantes me extrañan a mí que sean 100% de origen vegetal, ¿eh? Me parecen estas de Harry Potter. ¡Qué rica! Sabe a fresa. Vamos a por más. A ver... ¿Qué es esto? Es como un colgante del huesecillo de la suerte. En realidad esto que tenemos aquí es lo que se corresponde con un hueso de las aves, con forma de horquilla, y que se conoce como hueso de los deseos. Pides un deseo, lo rompes, y bueno, esperamos que ese deseo se cumpla. La cuestión es que está haciendo alusión a un ave, a un hueso de un ave, y que hay que romper el hueso y todo. Yo no sé si esto entra dentro de la ideología vegana o va en contra de la ideología vegana. Ya me diréis, ¿eh? Ahí habrá gente que diga, sacrilegios, sacrilegios. Madre mía, como se hayan equivocado los del kit de supervivencia y esto no sea vegano, la que hemos liado. Bueno, ¿qué os ha parecido este divertido kit de supervivencia en lata para veganos? Para bromas y para humor me parece un kit de supervivencia muy divertido, me ha encantado. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo.